buenos días con todos permítanme presentarme una vez más soy el ingeniero Rubén Galea Sarana continuando con los vídeos tutoriales acerca del diseño de línea de transmisión que estamos publicando en esta oportunidad vamos a continuar con lo del vídeo anterior es decir para que inicien con este vídeo les recomiendo que vean el vídeo anterior en el cual nos hemos quedado justamente en ubicar el inicio y el final de la línea en la descripción de este vídeo les estoy dejando el link para que ustedes puedan accesar directamente al vídeo anterior entonces cuando nosotros ya tenemos el punto de inicio y de fin de línea lo primero que se recomienda hacer es trazar una línea desde el punto inicial hasta el punto final en este caso diremos hacemos clic en donde dice agregar ruta y acá bueno voy a mover un poco hacia hacia la izquierda y acá vamos a hacer clic allí y luego haremos clic acá esto sería una línea recta no de la línea que vamos a desarrollar acá le vamos a poner alternativa 1 y le pondremos de un color acá hacer un clic acá le pondremos un color verde y decimos aceptar entonces nuevamente decimos aceptar acá esto sería nuestra alternativa 1 de la ruta de la línea entonces qué es lo que se tiene que tener en cuenta acá para el diseño de una línea de transmisión el perfil topográfico fíjense si yo hago clic derecho acá y digo mostrar perfil de elevación miren muchos desniveles digamos no que no nos van a permitir de repente poner las estructuras o las torres adecuadamente en nuestra línea porque lo hemos trazado en forma lineal normalmente se debe trazar la línea buscando zonas donde haya un poco más de plano digamos y luego ubicarlos adecuadamente a ver vamos a tratar justamente ahora de hacer una segunda alternativa para ello vamos a acercar por ejemplo en este caso esto falta ve entonces acá hay que hacer clic derecho y acá hay que decir propiedades y este punto hay que moverlo acá porque acá es el punto inicial de la línea lo mismo debemos hacer por el otro lado no acercamos un poco y acá también debemos hacer clic derecho y decimos propiedades de tal manera que también esto movemos a este punto específicamente decidimos aceptar ahora sí tanto el punto de inicio como el final están en los puntos establecidos bueno esta era la alternativa 1 no cierto inclusive acá si ustedes ven acá dice alternativa 1 ahora vamos a trazar otra ruta alternativa 2 no para que ustedes vean cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta fíjense primero un criterio importante es que no debemos pasar por bosques aunque acá está casi inevitable porque todo esto como ustedes ven son los de bosques y porque hay que evitar pasar por bosques porque la cuando se hace la línea vamos a tener que podar esos postes y no es recomendable para conservar nuestro medio ambiente la poda de postes entonces estos bosques hay que tratar de evitarlos pero lógicamente no siempre es posible evitar pero hay que tratar de que sea el menor daño posible en todo caso además si uno ve acá fíjense en este caso yo tendría que bajar hasta esta altura de por acá y nuevamente subir a la cumbre me parece que sería mucho más fácil venir por esta parte de acá ir cruzando hacia allá para ir viendo el trazo de la línea ahora trazaremos una segunda alternativa haremos clic en agregar ruta diremos acá alternativa 2 le pondremos color rojo iremos a aceptar y vamos a moverlo maestro porque ya vamos a ubicar los puntos acá no podemos todavía hacer clic en aceptar porque no hemos trazado la ruta en la línea en este caso vamos a poner acá fíjense hacer clic acá al inicio no es necesario que coincida luego lo vamos a ir moviendo para que ustedes vean nomás entonces nos volveremos por acá por acá cruzaremos digamos al frente de repente porque si vamos por acá fíjense mucha cumbre pues de preferencia de repente vamos a tener que venir por acá por acá ya no tenemos más espacio con esto podríamos ir avanzando algo por acá hasta ahí nomás diremos aceptar a ver vamos a ver cómo nos va saliendo aceptar luego vamos a ir editando o sea por qué les digo esto porque acá hay que ubicar los puntos exactamente primero acá el punto inicial que no siempre a veces coincide fíjense vea que no coincide entonces que tenemos que hacer acá hacemos clic derecho decimos propiedades y ahí sale el punto ve fíjense ahí está ahí ubicamos el punto decimos aceptar y ahí está ahora como decimos también acá no es bueno que la línea cruce todo este bosque fíjense podríamos evitar si nosotros hacemos una inclinación una inclinación podríamos evitar y de repente venir hasta por acá de repente acá cruzamos hasta acá al inicio y luego ya vamos para allá pues vamos a tratar a ver de hacer eso no para ello que hacemos clic derecho acá fíjense clic derecho propiedades saca el punto tienen que hacer clic en este punto para que esto se convierta en color azul fíjense hacen clic allí ahí está de color azul significa que ahora sí yo puedo hacer clic en cualquier punto acá a lo largo de esta línea entonces cuando hago clic por ejemplo acá ahora yo ya puedo moverme entonces una alternativa sería cruzar esta parte hasta acá así y luego ir por ese lado entonces digo nuevamente esto aceptar para ir viendo ya cómo estamos más o menos haciendo nuestra línea es más si uno analiza y de repente y ya no quieres hacer podríamos haber venido hasta acá y de acá bajar fíjense en esta parte esta bajadita está mucho mejor más fácil porque acá poner las estructuras está más fácil entonces qué debemos hacer nuevamente hago clic derecho propiedades y este punto hay que moverlo nada más sin problema hasta acá tratando también de que no 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 corte las carreteras eso también es un criterio que hay que tener en cuenta entonces fíjense corta hasta acá y de ahí va hacia allá ya acercándonos acá también podemos ver cómo podemos seguir trazando la rutralina hasta ahí diremos aceptar es más yo ya podría ir viendo acá cómo está mi perfil topográfico o sea digo perfil topográfico fíjense ya estoy acá y no hay mucho no está muy empinado acá de repente está muy empinado acá en esta partecito en esta parte de acá entonces esta parte de repente vamos a tener que tratar de bajar acá creo que es un poquito más bajo ¿no? para poder llegar adecuadamente a la línea a ver vamos a ver acá fíjense acá efectivamente esto está demasiado ¿no? pues de repente acá solamente que esto hay que mover acá hay que cruzar por acá de repente por esta quebrada entonces a ver vamos a ver acá hacemos clic derecho propiedades y movemos un poquito esto para que esto también se vea ¿no? entonces de allí podemos cruzar a esta lomada que está acá y esto bajar un poquito acá o inclusive acá para poder este de repente poner un poste acá y luego poner un poste ahí ¿no? después de esta cumbre entonces ahí decimos a ver movemos ahí y decimos aceptar ahora vamos a ir viendo cómo está nuestro perfil de elevación entonces ahí justamente es una pequeña cumbre y ahora hay otra cumbre acá pero ya no está tan bajada digamos ¿no? entonces yo creo que esta esta está mejor o podríamos inclusive buscar otra alternativa que sería por acá pero bueno hasta por hasta ahí creo que estamos bien acá hay un pueblo que se llama Inga Corral acá también tenemos que tener cuidado porque no podemos trazar la ruta a la línea por encima del pueblo es decir por un costado del pueblo acá vamos a acercarnos a ver para ver cómo está ¿no? en este caso yo creo que no hay ningún problema porque el pueblo está un poco alejado todavía desde donde estamos trazando la ruta a la línea acá es donde habría que darle una última chequeada si podríamos o no eh trazar adecuadamente la línea yo creo que acá no tenemos problema porque acá está acá siguiendo ¿no? por una falda digamos que tiene el cerro de acá ya cruza por acá porque si llegamos hacia acá de repente va a ser mucha mucha pendiente hasta acá y luego para bajar esto va a ser un problema cambio por acá creo que está eh mucho mejor no estamos afectando bosques nada entonces creo que estamos llegando acá correctamente ahora el siguiente punto si nosotros vemos no nos debemos desviar mucho de esta línea verde porque esta es la línea verde es la línea que está llegando directo digamos al final de la línea ¿no? entonces en este caso como acá hay un poco de carreteras deberíamos aprovechar para acercarnos lo más que se pueda entonces me parece que la línea podría seguir así entonces hacemos clic derecho propiedades y de acá como acá hay un punto pues el punto está acá el azul no se olviden cuando el punto está azul podemos hacer seguir haciendo más puntos porque si el punto estuviera acá por ejemplo acá podemos trazar en este tramo podríamos hacer un punto si el punto está acá acá podríamos trazar un punto fíjense voy a hacer para que ustedes entiendan no más de ahí le puedo trazar así si quiero borrar esto hago doble clic izquierdo ¿no? doble clic izquierdo ahí o en todo caso cancelo y luego vuelvo a hacer clic derecho ¿no? y propiedades ¿de acuerdo? pues tengo que hacer clic acá para que de ahí al siguiente punto que ubico va a estar por acá ya entonces lo que lo que estoy pensando es lo siguiente aprovechar esta esta carretera que está acá porque también recuerden que las líneas debes tratar de de aprovechar las carreteras pues en este caso por ejemplo el verde está muy alejado de la carretera en cambio si voy por acá y luego cruzo hacia acá por ejemplo hacia acá ¿no? entonces voy a aprovechar la carretera para llevar los materiales cuando se ejecute la línea entonces acá digamos hago clic acá y el siguiente punto quizá podríamos hacerlo por acá y el siguiente punto aprovechando estas carreteras de repente lo hacemos o acá ubicamos de repente cruzamos hacia acá o hasta esta cumbre entonces mejor hasta esta cumbre a ver luego que pasa decimos aceptar entonces hasta acá yo creo que ya hemos nos hemos acercado hemos visto fíjense no hay mucha pendiente este punto inclusive debería estar un poco de repente acá en esta en esta parte de acá entonces voy a hacer clic derecho propiedades y este punto le voy a borrar lo voy a ubicar acá encima porque a partir de ahí ya cruce porque como este es cambio de dirección los cambios de dirección de preferencia deben estar en la cumbre para que no haya ningún problema cuando se hace la ubicación ahora acá hay un problema fíjense está chocando este y acá también está chocando entonces no es bueno que choque mucho carreteras debe cruzar si bien es cierto debe cruzar carreteras pero no no mucho entonces acá vamos a hacer clic derecho fíjense clic derecho propiedades y este punto le vamos a mover un poco para que ya no choque la carretera entonces solamente cruza esta carretera y como acá hay una lomada acá podríamos tomar un torre va a elevarse y entonces por debajo tranquilamente pasa la carretera y acá tampoco no tenemos problema por lo tanto decimos aceptar o sea acá hasta acá ya estaríamos considero que ya estaríamos bien ahora de ahí fíjense hasta el otro lado acá creo que no tenemos ningún problema más que de repente acá quizá esta parte tendríamos que mover la línea a ver vamos a ver qué pasa acá propiedades acá no aparece ningún punto y no puedo hacer clic porque si hago clic va a aparecer un nuevo punto entonces yo tengo que ubicar más o menos este punto de acá para poder ubicar otro punto ahí miren hago clic derecho propiedades tampoco acá hay punto fíjense entonces acá tengo que seguir parecía que era un vértice pero creo que no es entonces acá se ve que es una línea recta acá hay un punto fíjense entonces si ahí hay un punto ahí puedo hacer clic derecho clic derecho propiedades acá está este punto hago clic allí allí sí ya puedo trazar ese punto que le estaba diciendo que yo creo que acá puedo hacer un punto acá y este punto ubicarlo ahí para que no cruce mucho la carretera digo aceptar y a ver vamos a ver cómo se está comportando bueno lo pondré acá en el norte para que sea bien claro y acá sí yo creo que está muy bien ahora de acá lo que en vez de seguir así acá habría que cruzar para para aprovechar este desnivel ¿no? este desnivel y este no 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 afecta esta carretera mucho porque acá cruzamos acá y no vamos a tener problemas más yo creo que esto podríamos ponerlo acá en esta cumbre acá y de acá cruzar acá a ver vamos a ver clic derecho entonces propiedades este punto habría que ponerlo acá en la cumbre y acá hacer otro clic acá y acá cruzar hacia acá hacia esta quebrada cosa que por acá hay que poner postes y de ahí cruzas al frente y ya no tienes problema decimos aceptar y a ver seguimos avanzando esto siempre hay que poner hacia el norte para tener una mejor un mejor panorama de la línea entonces fíjense yo creo que allí está perfecto no hay mayor inconveniente por acá también más bien este punto habría que mover un poquito acá esta cumbre para no cruzar todas estas carreteras que está acá y acá acercando a ver yo creo que ahí casi plano no hay ningún problema entonces hacemos clic derecho acá propiedades y esto hay que moverlo más bien acá para que no haya mucho problema allí para cruzar esta parte decimos ok alejamos un poco para seguir trazando la ruta de la línea ya estamos casi llegando acá que es la ruta final entonces en este caso yo creo que podríamos seguir por acá cómo vamos a cruzar esto esto va a ser un pequeño problema que vamos a tener yo creo que acá acá cruzamos y seguimos por esta parte de acá a ver vamos a trazar acá entonces o sea un clic derecho acá propiedades hago clic allí y el siguiente punto considero que debe ser acá y por esta parte de acá nomás por ahí tendríamos que pasar pero ya hacerlo un poco recto ya hasta vamos a tener obligado que hacer allí y de acá otro punto que va a ser acá porque si no se va a venir mucho acá entonces acá a ver allí yo creo que por allí podríamos cruzar ahora otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es fíjense acá cómo estamos tratando de cruzar miren acá pondríamos un poste y acá pero más o menos tenemos que saber cuánto de distancia hay de acá hasta acá cuando es una línea de 60 más o menos 300 metros acá hay una regla una barra de herramientas que se llama regla hago clic allí y puedo más o menos yo medir cuánto hay de ahí hasta este lado ahí hay 600 metros yo creo que 600 metros de una estructura sí puede puede ser válido ¿no? el problema va a ser voy a cerrar esto nuevamente hago clic en regla el problema va a ser de acá hasta el otro lado que más o menos hasta ahí podríamos tener una torre de 1400 metros y eso sí podría ser un problema pero podríamos poner un intermedio acá a unos 500 metros o 600 metros ¿no? hasta acá entonces yo creo que ahí se podría poner un poste y luego de allí si yo pongo por acá el poste y a cruzar hasta acá que son 800 metros inclusive acá creo que en un intermedio podríamos poner un poste yo creo que está bien la ruta ahí que hemos trazado además podríamos ir viendo su perfil ¿no? de elevación o sea mostrar el perfil de elevación a ver cómo estamos hasta ahí entonces esta partecita de acá está un poco crítico la verdad pero esta quebradita de acá nos va puede ayudar y esta lomadita acá nos puede ayudar yo creo que sí estamos más o menos por el camino correcto entonces bueno vamos a cerrar esto y seguimos porque podríamos haber venido también por acá fíjense o sea por la misma línea verde ya ¿no? de repente de acá saltábamos acá y de ahí seguíamos la verde pero a ver a ver vamos a ver acá yo creo que está un poquito más complicado porque acá hay más pendiente o sea yo creo que por donde hemos hecho está bien o en todo caso de repente esto a ver de repente esta línea este punto mover hasta acá y para que habría que ver analizar además este ángulo es muy elevado yo creo que habría que mejorar esto a ver hacemos clic derecho propiedades esto trazamos hacia acá esto de repente ya podemos mover hacia allá y esto ubicar hacia allí pero insisto vamos vamos a tener tenemos que tener cuidado en en dónde vamos a poner las estructuras nuevamente clic derecho propiedades voy a mover esto un poquito esto tendría que ser en la quebrada acá tendría que ser para que más o menos pase por acá entonces ahora fíjense ahí sí creo que ya está mucho mejor que veníamos si veníamos por acá entonces y esta lomadita de acá también nos tiene que ayudar en algo entonces acá tendríamos que mover clic derecho propiedades eso tendríamos que mover para que aprovechemos acá así ahí está mejor está esto o sea acá en esta lomada aceptamos fíjense y de ahí esta lomadita nos ayuda un poco para elevar y de ahí podemos cruzar este pequeño bueno esto no es riachuelo es una carretera en realidad esto de acá sí parece que es un riachuelo pero bueno ahí cruzamos y ya nos estamos acercando hacia acá ahora para la llegada si hay que ir teniendo ahí hay que ir previendo por dónde vamos a ingresar fíjense entonces acá hay que tener cuidado podríamos ingresar por acá pero por lo que veo hay mucho acá ya está la ciudad es decir si entro por acá acá ya está población pues no puedo entrar por acá definitivamente va a afectar a las a las casas etcétera lo que tengo que entrar es por acá en todo caso miren acá tendría que hacer un punto por acá y más o menos ir por esta zona por acá me va a ser complicado ingresar a la a la línea final entonces repito por acá tendríamos que ingresar entonces fíjense a ver yo voy a trazar una línea recta ya desde dónde estoy hasta llegar acá digo propiedades hago clic acá entonces digo voy a hacer clic acá más o menos debo llegar y para terminar el punto final digo aceptar voy a hacer otro punto más intermedio porque si no no va a estar bien a ver algo hago clic acá y ahora sí puedo hacer cualquier punto intermedio que por ejemplo podría ser acá solo por razones de que voy a este voy a ver cómo cómo ingreso acá entonces hasta acá ya más o menos ya teníamos una idea de cómo estábamos avanzando ahora por acá por lo que estoy viendo creo que no tenemos ningún problema voy acercando acá sí ya va a haber un problema porque vamos a pasar por bosques fíjense o sea si acercamos no miren vamos a pasar por bosques entonces qué es lo que qué es lo que yo sugiero en este caso que se sugiere que este punto llegue por acá y de ahí cruce hacia acá y vaya hacia allá entonces hago clic derecho acá propiedades tendríamos este punto yo creo que lo llevamos acá y y con eso yo creo que ya está de alguna manera solucionado ahora vamos a ver acá nuevamente regresamos acá porque se ha movido en la línea entonces yo creo que ahí está bien ahí está bien acá acá nomás un poquito tendríamos que mover hacia acá propiedades esto tendríamos que mover o hacia acá porque acá hay bosque es el problema o sea yo creo que ahí podría ser para poder minimizar el impacto del bosque entonces aunque acá vamos a cruzar bosque pero acá casi no va a haber mucha tala de árboles porque acá va a ir hacia arriba acá podríamos poner una torre va a elevar y acá también va a elevar yo creo que ahí podría quedar muy bien entonces esto sería creo la ruta de la línea definitiva acá voy a poner a ver mostrar perfil ya de toda la línea a ver cómo se está comportando entonces en esta parte acá hay un pequeño problema porque mucho está pendiente que me parece que es demasiado fíjense este es el kilómetro 15 17 o sea de acá hay dos kilómetros y medio en otras palabras acá hay casi un kilómetro y medio en esta pendiente acá hay un kilómetro y medio esta partecita de acá no está tan bien diseñada o sea acá hay que hay que volver a ver acá a ver cómo se puede de repente mejorar de repente tendríamos que subir de repente a esta cumbre acá a ver vamos a hacer clic derecho propiedades y de acá vamos a tener que subir a esta cumbre y de acá mover un poquito ahí a esa a esa cumbre a ver entonces acá estamos bien en la cumbre ya más bien este punto de acá hay que borrarlo en todo caso pero a ver clic derecho mostrar perfil yo creo que hemos empeorado fíjense hemos empeorado porque le hemos subido hacia la cumbre más alta y luego baja una pendiente mayor entonces definitivamente eso creo que no era una buena solución seguiremos buscando el punto a ver acá propiedades entonces acá o de repente si cruzamos acá por este lado a ver qué pasa decimos aceptar mostrar perfil más o menos aunque acá claro ya no es la distancia como en el caso anterior que acá ya habrá menos ya desde el 14.7 hasta 15.6 casi un kilómetro nomás hay acá entonces yo creo que acá podríamos poner una torre ahí y acá otra torre entonces en este caso yo creo que en este tramo se puede pintar también para ver acá con más detalle dónde está el pequeño problema y yo creo que estaría muy bien o sea pones acá una estructura y ponemos acá otra estructura y de allí ya saltamos pero a ver habría que ver cuánto de distancia y de acá hasta acá para ver finalmente tomar una decisión miren acá hacemos clic en regla voy a mover esto desde acá que sería un poste más o menos hasta ahí hay 587 yo creo que hay 600 metros yo creo que está muy bien ahí no habría ahí no habría ningún problema entonces ahí tendría ya que quedar cierro esto entonces ahí yo creo que puede quedar ya nuestra solo que acá creo que hay una hay una hay un punto que está por demás ah no no está entonces más bien en todo caso este hay que bajarle un poquito para porque ahí está mucho a ver ahí es que lo que pasa es que los puntos deben estar en los vértices entonces acá clic derecho propiedades esto debería estar en este vértice de acá en todo caso acá para que de ahí pueda ir bajando digo aceptar entonces a ver vamos a medir desde acá hasta allí 410 metros yo creo que está apropiado francamente ahí 427 metros yo creo que está más o menos apropiado entonces yo creo que ahí quedaría el trazo de la ruta de la línea como ven los criterios que hay que tener en cuenta es primero hay que acercarnos lo más que podamos a las carreteras las zonas donde hay árboles hay que tratar de evitar donde haya lagunas si es que hubiera también habría que tratar de evitar porque no podemos cruzar una laguna no podemos cruzar zonas arqueológicas no podemos cruzar zonas reservadas naturales etcétera es decir hay que leer la norma de cada país en este caso del Perú la norma de G para que ustedes puedan trazar la ruta de la línea adecuadamente acá también este ángulo creo que estos dos ángulos son demasiado no sé si podríamos en algo mejorar esto entonces yo creo que esta parte habría que trasladarlo por acá para no ir por el punto vamos a ver acá clic derecho mostrar perfil de elevación en el perfil no hay problema sino más bien como les decía el mayor problema creo que está en el ángulo propiedades entonces si esto lo pongo hacia acá y esto hago doble clic yo creo que ahí a ver vamos a ver acá el ángulo es menor desde acá había mucho ángulo acá ya el ángulo es menor pero vamos a ver acá en perfil acá yo creo que ya está solucionado entonces ya acá nomás un poquito de problema pero vamos a ver cómo podemos mejorar en cruzar esta parte de acá quizá estamos yendo mucha pendiente acá por acá podríamos ir aunque a ver yo creo que está bien o sea estamos tratando de ir ahí acá para la carretera también poniendo una estructura acá y una estructura acá yo creo que va a estar bien acá nomás más o menos que parece que va a chocar un poquito con esto sería bueno que esto movamos un poco porque si no no va a estar bien acá ahí creo que sería aparente o lo otro sería allí y esto que está casi recto de repente ponerle acá cosa que ya aceptaron ahí está entonces acá lo ubicamos esto sería el color rojo sería nuestra ruta de la línea definitiva el verde ya tendríamos que borrar es decir esta de acá tendríamos que borrar aunque acá hay dos alternativas no sé cuál es la segunda se han creado una nueva a ver acá es ocultar nomás para ver que se oculta esta está bien esta de acá hay que borrar que no pasa nada esta de acá no sé por qué se ha creado una nueva lo borramos estos serían los dos fíjense si oculto el verde no se mira el verde y si oculto el rojo no se ve el rojo este es el que va a quedar finalmente como una alternativa que vamos a crear entonces esta alternativa como ya está quedando finalmente esto va a ser esto va a ser por donde finalmente vamos a tener que hacer el levantamiento topográfico y que según la norma de levantamientos topográficos es utilizando una estación total por ahora eso es todo si el vídeo les ha gustado y les ha sido de utilidad regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más vídeos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!